La conocen, ¿no? Ahora miren esto Todos sabemos de lo que estamos hablando No hace falta explicar nada Todos sabemos de qué se trata Este señor se llama Richard Dawkins Y estudia la evolución de las especies Él dice que lo que estamos viendo es un meme Una manifestación cultural evolutivamente exitosa La palabra meme viene de un juego de palabras en inglés En inglés se pronuncia meme Que es una comparación con la palabra gen Que en inglés se pronuncia gene Entonces tenemos los genes y los memes O los genes y los memes Lo que dice Dawkins es que así como los genes Se replican en la naturaleza Los memes también se replican Pero en este caso En la sociedad No transmiten información genética Transmiten cultura Y en algunos casos fracasan Pero en otros tienen éxito Se hacen virales Como algunas obras de arte Darwin nos decía lo mismo de los caracteres genéticos Cuando nos explicaba la selección natural Pero entonces ¿Hay selección natural en el arte? Dawkins nos diría que sí Y que esta selección Se da en el contexto de la sociedad A través de tiempo Y en forma inconsciente Estos son memes exitosos En cambio de una pintura mía Sería un fracaso objetivo Entonces ¿Será cierto que con la ciencia Podemos explicar el éxito De una obra de arte? Soy Cristian Y esto Es la ciencia del arte ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!